Sabemos que uno de los emblemas más importantes de toda la serie es el sombrero de paja de Luffy, lo que en sí le da una base sólida a toda la serie, dándole una identidad y caracterización a nuestro personaje principal. Pero con el pasar del tiempo nos damos cuenta de que no es solo un sombrero y que podría representar un simbolismo muchísimo más grande, el cual posee uno de los misterios más enigmáticos de todo el mundo de One Piece. Sabiendo que lo han usado de generación personas de gran relevancia para la trama, como lo son Shanks y el rey de los piratas, Gold Roger. También otras referencias como lo es el tesoro de Mary Joyce, donde In-sama tiene un sombrero de paja gigante congelado, el cual hasta el día de hoy la procedencia de este es un misterio, demostrándonos que este sombrero está ligado a In-sama de alguna manera. ¿Pero qué representa el sombrero de paja? ¿De dónde proviene? ¿Por qué es tan importante para la trama? Todo esto y mucho más lo veremos en este video. Hola, mi nombre es Augusto, prepárate, que en este video te mostraré una teoría sobre el origen del sombrero de paja y el simbolismo que este representa. Empecemos. Hace más de 900 años, en el mundo de One Piece existía un reino antiguo, el cual con las revelaciones del manga, sabemos que este reino poseía tecnologías excepcionalmente increíbles capaces de cambiar el curso de la historia, con manipulaciones del factor de linaje, así como de robótica, cambios meteorológicos, entre otras tecnologías muy avanzadas. Sabemos que hubo una rebelión que se enfrentó en contra de este gran reino antiguo, el cual fueron los 20 reinos, y desconocemos el cómo estos reinos pudieron conseguir la victoria, ya que a saber, este era casi invencible, debido a la tecnología increíble que poseía, lo que ameritaba una mano externa o una traición para lograr su derrota. Hasta ahora conocemos dos bandos, la alianza de los 20 reinos y el reino antiguo. En un paralelismo más claro, el clan de los Ti, liderado por Joy Boy contra Im Sama y sus 20 reinos aliados. Aquí es donde entra el simbolismo del sombrero de paja que se crea por la rebelión comandada por Joy Boy. Suponemos que él también tenía un sombrero de paja, y junto con él su ejército, el cual plantaron cara como la última defensa de lo que quedó del reino antiguo. El sombrero de paja representaba la rebelión de la lucha por la libertad. El sombrero que llegó a manos de Roger debe provenir de una línea directa ancestral hasta Joy Boy, traspasando así la voluntad heredada del clan de los Ti, el cual representa la liberación. Joy Boy, además de su voluntad heredada de libertad, también poseía la voluntad de su fruta del diablo, de la suma mitológica Hito Hito Novi modelo Nika. Sabemos que Nika no usaba este sombrero, pero la voluntad de su fruta habita en Luffy, y en simbolismo la voluntad de Joy Boy se traspasa por el sombrero de paja hasta Luffy. Sabiendo que la voluntad heredada es un deseo muy grande, el cual no fue cumplido, en lo que de alguna manera generó una fluctuación en el espacio tiempo, creándose una energía poderosa, esperando ser cumplida por alguien más, e inevitablemente busca realizarse como si fuera una profecía. Esta voluntad que se mantiene en superposición, o podría llamarse en términos generales, que se mantiene en un limbo, esperando una digna persona al cual adherirse. Esta persona ha de tener ciertas características, las cuales ya son conocidas para nosotros, así como la de Luffy, o Roger, o Joy Boy, y desconocemos a cuantas otras personas más se les ha sido transferida esta voluntad de generación en generación, o cuantas otras personas poseyeron la Gomu Gomu antes que Luffy, y que no lograron completar esta voluntad, y después de morir nuevamente esta voluntad pasaría a como yo la llamo, el limbo, y quedaría en espera a un nuevo usuario que pudiera cumplirlo. Esto mismo pasaría con las demás voluntades, sea de destrucción del mundo, o de salvación para el mundo. Estas dos fuerzas lucharían constantemente por el dominio a lo largo de toda la historia del mundo de One Piece. Entonces si lo analizamos mejor, Luffy posee dos voluntades, una, la de su fruta del diablo, y dos, la de su sombrero de paja proveniente de Joy Boy. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Creen que esto sea posible? Déjenmelo en los comentarios. Continuando con la historia, el enemigo directo del clan de los T, y el orquestador de todo el conflicto, se presume que era Imsama, que conspiró con los demás reinos, hasta obtener la aprobación de los 20 reyes, que se unieron a su causa, los cuales lograron atacar por sorpresa al reino antiguo, causándole daños catastróficos. Imsama se aplicó la operación de la juventud eterna, logrando así obtener el control total, garantizando su poder por toda la eternidad, mostrándole una mentira al mundo con el gobierno mundial. Si nos damos cuenta, aquí se cumple el mismo paralelismo donde se enfrentan ambas voluntades, la de la destrucción del mundo y la de la salvación del mundo. Estas dos están intrínsecamente conectadas y ligadas entre sí. Imsama ha tratado de cambiar el destino al destruir todo rastro de esta voluntad, al borrar de la historia todo registro, todo escrito, así como pueblos, aldeas, ciudades, y todo referente a las leyendas sobre Joy Boy y sobre el dios de la liberación Nika y su respectiva fruta del diablo. Pensando él que así no se levantaría nuevamente esta voluntad, pero nuevamente se equivoca, porque como el mismo Gorosey ha dicho, las frutas del diablo tipo Zoan tienen voluntad propia, y esta fruta se le ha escapado de las manos innumerables veces, buscando un usuario digno en el cual se puedan cumplir todas las promesas prometidas, y esta voluntad pueda realizarse. Podría pensarse que es como el destino, o como las promesas al ser tan fuerte, pareciera que cobran vida y que de una u otra forma tratan de que se puedan cumplir. Esto parece una fuerza sobrenatural el cual gobierna todo el mundo de One Piece, teniendo relación muy estrecha con la creación de las frutas del diablo, la cual también de alguna manera son creadas por medio de esta fuerza. Esta es una fuerza desconocida, la cual crea vida por medio de los deseos de las personas. Como ejemplo tenemos las frutas del diablo, y tenemos las voluntades heredadas, las cuales, como si tuvieran conciencia propia, actúan sobre todo el mundo de One Piece. En conclusión, el sombrero de paja tiene un significado oculto y muy profundo dentro de toda la trama de One Piece, donde se unen el pasado y el tiempo actual, para que la voluntad de los antiguos pueda cumplirse. Goldie Roger conocía de estos misterios, y sabía del significado del sombrero de paja que él poseía. Tal vez fue lo que lo llevó a él en un principio, a querer encontrar la verdad del mundo, y por eso mismo le encargó encarecidamente a Shanks que cuidara de su sombrero, y que hiciera los preparativos necesarios para el amanecer del mundo. Acontecimientos que llevaron a que este sombrero fuera traspasado a su legítimo dueño, que sería Monkey D. Luffy, el que trajera la verdad de todas las cosas, y el cumplimiento de la voluntad heredada por más de 800 años, y que ha sido traspasada de generación en generación por una línea directa del clan de los D, así como también su voluntad ancestral, transmitida por medio de su fruta del diablo, la cual le otorga en su cuerpo la personificación misma de la libertad. No sabemos si el dios del sol Nika fue un personaje real o si es un mito, pero lo que sí sabemos es que su influencia, aún hasta el día de hoy, permanece. Mi nombre es Augusto, y nos vemos en el próximo vídeo.